seguramente te ha pasado que haces mucho ejercicio y al día siguiente no te puedes mover o que te acuestas en una cama que normalmente no duermes y al día siguiente no puedes voltear pues para esos momentos hoy te vengo a platicar de este aceite súper especial este aceite se llama panaway panaway es otro de los aceites que viene en tu kit de inicio yo en living nos prepara un estuche con los mejores aceites con los aceites que más te van a sacar del apuro como que planea qué es lo que las herramientas que vas a necesitar para esos primeros usos y este aceite de que lo descubres en esa cajita no vas a dejar de quererlo para mí es uno de mis consentidos como lo ocupo y qué hago bueno panaway es una mezcla de aceites acuérdate que si te digo mezcla es porque tiene varios aceites uno de los aceites que tiene es clavo otro el maravilloso aceite de helicrisum de verdad te invito a que vayas y leas y aprendas sobre ese aceite y sus cualidades después tiene el aceite de menta y por último tiene el aceite de winter green winter green es un aceite que es eburnea y leburnea es un tipo de aspirina y tiene un olor muy dulce muy atractivo por eso tiene esta tapita para que si lo llega a oler un niño mejor dicho no lo puede abrir y así no se lo vaya a tomar porque de verdad que este aceite huele como entre a caramelo y muy fresco porque tiene menta como lo ocupo me lo pongo muchísimo muchísimo en sales de epsom las sales de epsom o sales de mar puedes echarle unas gotitas a tus sales y ponerlo en una tina de pies cuando tienes los pies muy cansados o meterte por completo en la tina para recuperar tu cuerpo si eres de las personas como te decía que haces mucho ejercicio este va a ser un súper aleado para ti es maravilloso para recuperar los músculos te puedes hacer con aceite portador ya sea de coco o de almendra una crema o simplemente un aceite para masaje y ponerle unas gotitas de pan away vas a ver que la sensación de frescura que dejan en tus músculos te va a aliviar en un dos por tres esos músculos cansados en mi caso lo utilizo mucho porque soy de esas personas que son muy no sé si se dice la palabra nerviosas pero en sí cada vez que estoy preocupada me empiezo a poner aquí 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 una roca una roca y la verdad es que es molesto es molesto a veces hasta no puedo así como que voltear a gusto y este aceite ha sido mi apapacho cuando empiezo a ver que esos pequeños detalles los empiezo a sentir en mi cuerpo que hago me hago un rolón así tal cual acuérdense que tenemos estos roloncitos que tienen la cabecita que gira en este rolón tú le puedes poner aceite portador que es b6 que ese es en mi preferido y ese es el de yo living porque no mancha porque no huele porque casi no caduca por lo menos a mí en estos tres años no se me ha caducado ninguno cosa que con los otros si tienes que tener cuidado porque tus aceites esenciales no caducan estos aceititos no caducan pero tus aceites portadores si si tienes en tus manos un muy buen aceite para mí los mejores aceites esenciales que hay son los de yo living no los mezcles con un mal aceite o de mala calidad para que entonces pues eches a perder tu mezcla ok entonces lo pones en este rolón citó le pones unas gotitas de pan away lo rellenas con algún aceite portador y te das así tal cual un masajito en esas partes donde más lo necesites este rolón citó también me ha sacado mucho el apuro porque tengo niños y los niños pues normalmente corren normalmente se golpean y normalmente luego le sale una bola pues ahí es cuando yo también les aplico este aceite para ayudarlos a llevarlo mejor y que no tengan ninguna molestia es un aceite súper rico súper fresco lo uso muchísimo como te decía para apapachar nuestro sistema músculo esquelético este es el aceite por excelencia a veces también cuando siento esos así como pesadez aquí entonces me pongo un poquito de pan away acá no muy cerca de mis ojos porque es un aceite como tiene menta fuerte entonces a mí la verdad es que me empiezan a llorar mis ojos y me incomoda pero si me lo pongo acá o si no lo puedes poner aquí si lo sientes muy fuerte le pones también un poquito de aceite portador y así lo vas a sentir mucho más agradable pero este aceite se va a convertir en uno de tus consentidos de mi hija lo es porque ella hace natación y a veces cuando le exigen de más pues todo lo que su espalda sus hombros le molestan y este aceitito es el apapacho que le alivia espero que sirva úsalo mucho a tu favor y nos vemos bien pronto si te gustó dale like bye